¿Qué hizo la universidad? Pues casi ya 46 años de una labor social muy importante. Esta distinción se otorga en razón de las aportaciones históricas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a su sociedad en materia económica, en materia cultural, en materia política, social y de salud. Entonces es el trabajo, es un reconocimiento al trabajo de generaciones de universitarios, de alumnos de académicos, de trabajadores. Digamos que está imbricado todo el aporte universitario. Normalmente se ve claramente lo educativo, contamos ya arriba de 51 mil egresados de nivel de licenciatura, cerca de 16 mil de bachirato, del 76 para acá, no nos fuimos atrás. Y bueno, los egresados están ahí con toda su aportación hacia la sociedad. Pero en el marco de la docencia, de la investigación, de la difusión de la cultura, la universidad llega a muchísima gente. Nada más en el 2018 contabilizamos cerca de 500 mil impactos directos a la sociedad en todos los temas. El tema de salud es muy importante, el tema del deporte, de la cultura, toda la aportación que la institución, sus académicos, sus alumnos, sus egresados hacen en la parte social y en su aporte también político. Todos ellos son asuntos muy, muy relevantes que el Congreso valoró. Porque implica muchas cosas, ¿no? Cambiar papelería, cambiar imagen, cambiar logotipos. Entonces, operativamente es muy complicado y no había necesidad. Entonces, lo que el Congreso aprobó fue esta distinción en el marco de un punto de acuerdo. No se modifica la ley orgánica, no se modifica el nombre oficial de nuestra institución. Entonces, no va a cambiarse de UAA a BUAA, como ha salido por ahí en algunos memes. Se conserva absolutamente el nombre y las siglas de nuestra institución. Y bueno, la distinción de Benemérita, pues, la usaremos cuando sea pertinente hacerlo. Pues, especialmente en grandes eventos, en grandes momentos conmemorativos, sin duda que se utilizará el término de Benemérita. De hecho, ya lo estamos haciendo en la entrega de títulos y en la entrega de diplomas para nuestros egresados de licenciatura y bachillerato. Hemos ya, pues, adoptado este reconocimiento que nos ha otorgado el Congreso del Estado y ya hemos puesto Benemérita, Universidad Autónoma de Guasquillantes. Yo creo que esta distinción que nos ha otorgado el Congreso es motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria de todas las generaciones, egresados, ex trabajadores, ex académicos y comunidad actual de la universidad. Y yo creo que la sociedad toda debe, creo que tiene derecho a sentirse orgullosa de su universidad. Tengo entendido que habrá alrededor de seis, creo que somos la séptima, si no me falla el dato, que han obtenido este reconocimiento por parte de sus congresos locales. Creo que podemos sentirnos, tenemos el derecho a sentirnos orgullosos por la labor realizada y doblemente comprometidos por dar mejores y mayores respuestas a las problemáticas de nuestra sociedad, sobre todo en sus principales problemas del orden social, salud, social, político, cultural. A seguir incrementando sus estándares de calidad, a seguir impactando en la sociedad cada vez de manera más objetiva e importante en sus principales problemáticas. Gracias por ver el video. Son 46 años ya como autónoma, generando profesionistas, generando ciudadanos, que como he comentado, creo que la sociedad de Aguascalientes, el estado de Aguascalientes, sería impensable en su situación actual sin la contribución de nuestra institución. Gracias por ver el video.